Así como hemos estado conversando estos días con área programática, el sábado por la mañana, creo que fue el sábado por la mañana, se incluyó también al director del Hospital Zonal de Esquel, para ultimar los detalles, para la puesta en funcionamiento que estimamos que en cualquier momento puede ser que ocurra, de este lugar, que es la Escuela 523, que será, acordamos todos, que funcione como un lugar para que puedan estar aquí enfermos leves de COVID-19, que no puedan hacer el aislamiento en su casa, que tengan alguna dificultad por el tamaño de su vivienda o por alguna otra situación que los médicos se evalúen, y que, bueno, al no poder hacer el aislamiento en su casa como deben, lo puedan hacer en este lugar que estamos acondicionando, preparando entre todos. Ya se vieron varios temas de logística, el tema de camas, colchones, y definiendo cuestiones como la seguridad, la higiene, el funcionamiento interno que va a tener esto, que por supuesto depende fundamentalmente de una dirección que tiene que ser personal profesional de la salud. Desde la municipalidad nosotros lo que vamos a hacer es colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para que esto pueda funcionar bien. ¿La capacidad para cuántos pacientes, más o menos? No, esto en total hay posibilidad de poner más de 20 personas aquí, pero estamos pensando en una primera etapa por ahí de 10 personas. Esperemos, o sea, haciendo un cálculo, una proyección pesimista, ¿no? Decimos, bueno, arranquemos con 10 personas y después si es lo que está en funcionamiento, hay lugar para poner más gente. Se hicieron las adaptaciones en los baños hace un tiempo ya para poner duchas en aquellos baños donde no había duchas y que la gente que, bueno, tuviera que venir aquí tenga las condiciones para poder estar desde lo sanitario, pero también desde lo anímico, lo psicológico. Así que, bueno, hay otras cuestiones que se están ya en los últimos detalles sobre conexión a internet, televisión y todas aquellas cosas que necesite la gente como pasatiempo mientras estén aquí el tiempo que los médicos digan, ¿no? Por supuesto, esto es un lugar para pacientes leves, o sea, enfermos leves que pueden ser asintomáticos o que puedan presentar síntomas leves pero que no necesiten ser llevados al hospital. Si se complicara a aquellos que se les pudiera complicar el cuadro de salud en este lugar, serán derivados después directamente al hospital.